... canción es que es la primera vez que Alejandro Sanz le dice a un artista que elija la canción que quiera para colaborar en su disco, que se titula El Disco. Y el resultado fue esta canción que ha sido una pieza realmente importante en este año 2019 y que además la escuchamos en el inicio de esta serie. Buenas noches. Bueno, no había preparado nada, la verdad, esta noche, pero sí me gustaría decir algo. Hoy hace ocho años, más o menos, mi mamá nos dejó y hoy es su cumpleaños precisamente, así que este es su regalo para ella. Le quiero dedicar este Grammy, por supuesto, a todo el público que va a mis conciertos, a toda la gente que ha estado durante esta gira en Estados Unidos, en México, en España, y la que nos queda en Argentina, en toda Sudamérica, va para todos ellos y ellas que son los que llenan los conciertos y los que le dan sentido a todo esto que es la música. Por supuesto, a mis compañeros, a mi compañía de discos, a Universal, a mi gente de mi oficina, a todos los que trabajan duramente y que siempre están detrás y nadie ve sus caras, son todos muy guapos y muy guapas, ya se lo digo yo. Y por supuesto, a ustedes, a todos mis compañeros, Dios me los bendiga, viva la vida y viva la música. ¡Gracias!